Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno esta es una lamentable noticia que tiene que ver con la británica Aston Martin porque Aston Martin planea cancelar la producción de su modelo Rapid A como dice el título de esto adiós a su primer eléctrico, bueno los planes que inicialmente tenía la compañía Aston Martin con respecto a este modelo cambiaron por completo y que sucederá con él y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno aunque antes de que se produjera el lanzamiento oficial del DBX todos los focos de atención se centraban en el Rapid E cuya profusión completamente eléctrica lo situaba como uno de los autos de la marca Aston Martin más revolucionario de la historia sin embargo parece que los planes iniciales de la compañía británica con respecto a este modelo cambiaron completamente el Rapid E se reveló por primera vez en 2015 como un prototipo y se confirmó como su salto definitivo a la cadena de producción dos años más tarde, los de Gaidon esencialmente habían terminado el desarrollo de este automóvil cuando su debut dinámico fue en el Iplix de Mónaco hace casi un mes en mayo hace casi un año quiero decir en mayo un evento que sirvió para anunciar una producción limitada de 155 ejemplares para finales del pasado año 2019 bajo un precio que nunca fue revelado sin embargo una fuente cercana a la compañía automovilística inglesa comentó a los del medio Autocar que los planes de Aston Martin cambiaron completamente porque ahora la berlina eléctrica se convertirá en un proyecto de investigación utilizado para ampliar el programa de electrificación de la compañía británica como consecuencia no hay ninguna intención de producir este modelo para clientes aún todavía no está claro cuántos pedidos se efectuaron de este modelo o si van a tener que emitir reembolsos como sabemos la automotriz británica está centrando la mayor parte de sus esfuerzos en el lanzamiento de su primer SUV, el DBX un modelo crucial que espera que tenga el impacto deseado para mejorar su difícil posición financiera que tal y como se comentó, bueno aquí en este enlace el pasado año fue un ejercicio muy negativo para la compañía Aston Martin con una ganancia decepcionante y una acción en la bolsa que cayeron a su punto más bajo todos los tiempos por debajo de las 4 libras quiero decir, cuando en su salida al mercado los valores llegaron a alcanzar las 17 libras bueno, hay que recordar que en el desarrollo de este modelo jugó un papel fundamental la compañía Williams Advanced Engineering la cual estuvo encargada del tren de profusión eléctrico el Rapide, dos motores eléctricos eran los encargados de dar vida a este vehículo con una potencia conjunta de más de 106 caballos de fuerza y como par máximo 950 nm por su parte la batería de 800 voltios y 65 kWVH de capacidad prometía una autonomía de más de 322 kilómetros y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!